Y llega ahora tu secuencia Magia Alrededor del Mundo. ¿Y a dónde viajaremos en el episodio de hoy? Nos vamos a ir de viaje hasta la ciudad de Tokio, Japón. ¡Wow! A miles de kilómetros de distancia. Llega un gran amigo, un gran mago, campeón mundial y realmente un referente de la magia actual. Su magia, estilo oriental, ha influenciado a muchísimos magos. Tengo el honor de ser su gran amigo, de haber compartido con él en muchos países y con mucho gusto hoy en el asombroso Mundo de George nos vestimos de gala para recibir al gran Shud Ogawa. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Shud. Hola a todos, mi nombre es Shud y estoy grabando esto desde Japón, desde Tokio. Y le mando saludos a George y a todos los seguidores del asombroso Mundo de George. Así es que el día de hoy he preparado algo especial para ustedes para hacerlos felices. Espero que lo disfruten. Aquí uso un set de aros. Se llaman los aros chinos. Espero que les guste. Normalmente los magos frotan los aros o los golpean, pero yo lo que hago es girarlos sobre la mesa así. Es muy simple. Los entrelazo de esta manera. Mira, una, dos, tres, lo toco y... Solo toco y empujo, mira. Ahora lo trato de nuevo. Así es que en realidad luce como un rompecabezas, pero no lo es. Luce como un truco. Y por supuesto que lo es. Puedo ponerlo sobre la mesa y ahora puedes ver que saco uno y que saco otro. Y a la cuenta de tres, Juan, dos, tres. Tres en uno. Dos en dos. Y uno en uno. Espero que les guste. ¿Pueden escuchar el sonido? Algunas veces. No pueden. Está adentro. Es silencioso. Mira, de nuevo. Puedo entrelazarlos al costado, uno por uno. Es muy claro, ¿verdad? O solamente en una mano, mira. ¡Wow! Sí, es bastante bonito, ¿verdad? En realidad es una magia muy antigua llamada los aros chinos. Mucha gente dice que es solo un truco y digo... Bueno, sí. Estoy tratando de ser honesto. Soy mago. En realidad salen. Con magia. Luce como que están entrelazados, ¿verdad? Y no sale. Pero si hago esto... Por supuesto que no sale, pero casi sentiste que salía. Te hice hacer creer que salía. Mira, si lo ves de costado, algunas veces sientes como que están desentrelazados, pero si lo ves de frente están enlazados. En realidad es un efecto de magia sencillo, pero muy especial, que se ha vuelto magia en tu cerebro y en tu corazón. Espero que te haya gustado mucho esta magia y la hayas disfrutado. Y nos vemos en la mañana. Soy Shud, desde Tokio. Chao. Gracias, Makoto Gawo a Shud. Amigos, muchas gracias. Sí, le estoy hablando en japonés. ¿Vieron? Él trató de hablar un poquito de español. Y bueno, yo después, con mis dotes de traductor, pude traducir todo su japonés. ¡Guau! ¿Qué les pareció? ¿Estuvo bien? Excelente. Espero que lo hayan disfrutado. Shud Agao es un experto en los ninja reads. Estos anillos muy pequeñitos. ¿Vieron cómo se mueven sus manos? Yo siempre le digo, Shud, tú eres el ninja de la magia. Y si quieres seguir viendo más magos importantes de alrededor del mundo, no te puedes despegar de este programa porque cada día te traemos la mejor magia alrededor del planeta. Señoras y señores, soy George y este es mi asombroso mundo. No te despegues, que tenemos más para ti.